Más de 72.000 vehículos salieron por las cinco carreteras de acceso a la región metropolitana durante este fin de semana largo. Cerca de 8.000 vehículos no pudieron cruzar los cordones sanitarios por no cumplir con la documentación necesaria. Para hacer un balance sobre los controles, ya estamos a esta hora en contacto con el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. Intendente, gracias por estos minutos. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Muy buenos días. Ineludible poder primero partir con lo que se conoció durante el fin de semana. Esta fiesta en Maipú, 400 personas y que se le van sumando elementos desde la responsabilidad, desde la inconsciencia, el quebrantar todas las normas que están instaladas. Y la situación del dueño del Gampón que de hecho se le había definido una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que no cumplió y de hecho va a pasar a orden de detención. Con todos estos elementos, ¿cuál es el balance que hace de este punto en particular que es súper preocupante? Bueno, efectivamente, Nicolás, la gran mayoría de las personas en Santiago han estado cumpliendo con la cuarentena, han estado cumpliendo con el toque queda, cumplieron con el cordón sanitario y no se fueron fuera de Santiago. Sin embargo, hay personas que todavía se creen inmortales y pueden realizar actividades que obviamente están reñidas con todo el criterio, toda la prudencia que debiera imperar en las circunstancias que estamos viviendo. Y por eso nos hemos querellado como gobierno contra quienes resulten responsables de la organización de ese evento, como también desde luego con el propietario del lugar. Él ha hecho unas declaraciones también bien patéticas de que lo había prestado, que no sabía. Bueno, a la FIFA con eso van a tener que dar explicaciones los tribunales de justicia. Claro, preocupante en ese sentido porque más allá de las explicaciones, el hecho es que hubo 400 jóvenes, adultos en una fiesta sin ningún tipo de aislamiento físico, distancia física, perdón, mascarillas para qué decir. Y finalmente, también tomando un poco lo que fueron las declaraciones el día de ayer del ministro Mañalich antes de anunciar nuevas cuarentenas, la preocupación de la autoridad sanitaria de que no se están respetando los toques de queda, las cuarentenas, la apertura de algunos comercios que no se deberían dar y por sobre todo la conciencia de la ciudadanía, con el distanciamiento físico, uso de mascarillas y entre otros. ¿Preocupa también a la Intendencia de que no se está entendiendo en qué situación estamos? Bueno, efectivamente, como usted dice, esa gente que fue a esa fiesta en Maipú, seguramente no van a morir. Son jóvenes y por lo tanto la enfermedad quizás no va a ser mortal para ellos. Pero sí para sus padres, sí para sus abuelos y por eso es la irresponsabilidad enorme que cometen al reunirse de esa manera sin ningún tipo de restricción sanitaria. Respecto a lo que usted habla, efectivamente, en una zona donde hay cuarentena, como es el centro de Santiago, una multitienda, ITES, de una irresponsabilidad tremenda, abre su tienda, su multitienda, para que las personas puedan seguir consumiendo. La verdad es que uno no entiende qué tienen en la cabeza esos ejecutivos, ese gerente, esas personas que instruyen a los vendedores a abrir una tienda de venta por departamentos, como es ITES, como le digo, de una irresponsabilidad. Y por eso es que fue clausurada ayer, va a estar clausurada durante las próximas semanas y esperamos que esto sea una lección para otros que pudiesen pretender hacer lo mismo. El ministro de Salud, intendente, señalaba que van a ser más duros en la fiscalización. Ya no se va a preguntar o recomendar, sino que se va a clausurar si no se está cumpliendo con las medidas sanitarias que ya se conocen. Pero también hay dudas con respecto a la necesidad de mayor fiscalización. Más fiscalizadores en terreno, justamente llamando la atención y aplicando el garrote en ese sentido. ¿Hay una coordinación con la Intendencia Metropolitana también, sumando otro aspecto, lo decía el ministro Mañalich el fin de semana, que más del 80% de los nuevos contagios están radicados en la región? Efectivamente, Nicolás, estoy ahora en una reunión con el general Ricotti, que es el jefe de la Defensa Nacional, con el jefe de la PDI, de Carabinero de la Región Metropolitana, con la Seremi de Salud, con la ONEMI, y estamos justamente analizando el tema de la fiscalización. Podemos fiscalizar más y lo vamos a hacer, pero no hay mejor fiscalización que la autofiscalización. No podemos tener un carabinero en cada esquina, un militar en cada manzana, eso es imposible. En ningún país del mundo ocurre eso. Por eso el llamado es a la autofiscalización. Si nosotros nos cuidamos en cada familia, en cada casa, en cada comunidad, finalmente vamos a pasar de mejor manera esta pandemia, de la cual salimos todos juntos. Aquí no se va a salvar nadie por separado, tenemos que hacerlo en conjunto, pero para eso el llamado es a que colaboremos con la autoridad sanitaria, no hagamos tonteras y finalmente, entonces, entre todos nos cuidemos. Como le digo, podemos fiscalizar, lo vamos a hacer, hablé hoy día con los cuatro alcaldes de las comunas que entran en cuarentena y hay un compromiso en ese sentido, pero el llamado es a los vecinos, al autocuidado, a fiscalizarnos entre nosotros mismos. Si las personas conocen, ven, escuchan, por ejemplo, en las fiestas o lo que sea, llamen a los teléfonos de denuncia que vamos a poder acudir de mejor manera, entonces, a resguardar esas localidades. Intentante, antes de pasar al balance de lo que fue también la salida e ingreso de vehículos a la región metropolitana, quiero quedarme un segundo con lo que ha sido una crítica hacia esta idea de retorno seguro, nueva normalidad impulsada por el gobierno central. Muchos dicen que justamente anunciar con bombos y platillos el retorno seguro, gradual, con todas las medidas sanitarias, va relajando a las personas sobre la situación del coronavirus y esto se condice con lo que han mostrado los datos, los números, un aumento importante de los nuevos casos que en los últimos dos días ha superado los mil. ¿Cuál es su percepción sobre este retorno seguro, nueva normalidad? Nicolás, vivimos en un país tremendamente heterogéneo, donde las diferencias de cómo ha atacado este virus a las distintas regiones y lugares del país hace, obviamente, necesario poder distinguir entre una zona y otra. En la región metropolitana tenemos comunas que no tienen ni un contagiado, ni uno contagiado. Entonces uno dice, ¿por qué le va a aplicar a esa comuna que no tiene ningún contagiado las mismas restricciones que tiene una comuna con muchos contagiados? Y por eso la vuelta al retorno, no digo a la normalidad, porque vamos a tener que construir entre todos una nueva normalidad, que no es la misma que tuvimos hasta hace algunos meses atrás, es posible en algunos lugares y no es posible en otros lugares. Desde luego hablar de normalidad o de retorno en una comuna con cuarentena es simplemente una locura, pero sí hacerlo en comunas donde no hemos tenido contagios o donde ya se dejaron de haber nuevos contagios, obviamente son realidades distintas y por eso la opción del gobierno en esta pandemia ha sido de aplicar medidas, como quien dice, quirúrgicas, muy localizadas, incluso no por comuna, sino que a veces parte de una comuna está cuarentenada. Bueno, eso quirúrgico que se hace para apretar, para restringir, también hay que ir haciéndolo para soltar, para volver a el funcionamiento de las plazas o de los lugares de reunión de las personas. Eso es, no puede haber una medida por igual para toda la ciudad o para todo el país, tanto para restringir como para dilatar. Eso es lo que le puedo decir, Nicolás. Sí, sobre esas medidas quirúrgicas me tomo un segundo con la situación de una de las comunas que va a ingresar a esta cuarentena a partir de mañana a las 22 horas. Me refiero a Recoleta, conversábamos en Canal 24 Horas y TVN con el alcalde de la comuna que criticó lo que había sucedido antes. Dice una medida tardía, que eso ya es un tema de la autoridad sanitaria, lo tengo claro, pero generaba un problema a partir de lo que va a ser la cuarentena, principalmente por la fiscalización, que dice no ha habido, a comerciantes ambulantes de sectores donde sí hay cuarentena. Hay también un protocolo, una medida desde la Intendencia Metropolitana para poder abordar lo que va a suceder en Recoleta y que se puede también ampliar a otros puntos. Sí, yo escuché al alcalde en la mañana, conversé también telefónicamente con él. Yo creo que no es correcto lo que él señala, que dado que hay cuarentena en Independencia, en Santiago, en Provencia, el comercio ambulante se fue todo a Recoleta. Eso no es así porque yo he visto comercio ambulante también en Independencia y también en Santiago. Pero ahí hay un hecho, por ejemplo, de lo que hablábamos de lo quirúrgico. Es evidente que si Recoleta va a entrar en cuarentena, no lo van a hacer algunas unidades importantes dentro de su comuna. Por ejemplo, los cementerios no pueden cerrar. Lo mismo pasa con la Vega, que es una unidad productiva muy importante para mantener la cadena alimenticia de las ferias y de la región metropolitana en general. Entonces, se toma una medida general respecto de una comuna, pero se exceptúan ciertas actividades que, desde luego, tal como lo Valledor, en Pedro y en la Cerda, son unidades muy importantes para el funcionamiento de la ciudad. ¿El cordón industrial de Quilicura también? ¿Cómo se aborda ahí? Efectivamente, la idea es exceptuar el cordón industrial de Quilicura, tal como se hace con los cementerios, con Valledor o con la Vega Central. ¿Se considera una actividad esencial, entonces, lo que sucede en ese punto? Sí, Nicolás. Las actividades que ahí se desarrollan son muy importantes para la ciudad y por eso van a seguir en funcionamiento. Ahora sí, al Intendente Guevara, agradeciendo estos minutos, llevarlo también a lo que ha sido el balance de este fin de semana largo y con la siguiente pregunta, tomando los datos de los vehículos que salieron, los que tuvieron que retornar porque no tenían una justificación para pasar los cordones sanitarios y el día de ayer. ¿Hay un balance más positivo? ¿Sigue la preocupación con respecto, un poco a lo mismo que hemos estado conversando, la conciencia que se genera para respetar las normas, entendiendo que hay un bien más profundo para poder hacerlas? Sí, efectivamente, como usted decía al comienzo, hubo 72.000 vehículos que salieron de la... Para ser exactos, que pasaron por los peajes de las grandes autopistas que convocan a Santiago. Eso es lo correcto. Los autos se miden o se contabilizan en las plazas de peaje. Por lo tanto, pasaron 70.000 autos, 72.000 autos, por esas plazas de peaje. En un fin de semana como este, el año 2017, lo hicieron 280.000 vehículos. O sea, cuatro veces más que la cantidad de vehículos que salieron este fin de semana. Y es importante señalar que los autos se contabilizan o los vehículos se contabilizan en las plazas de peaje. Pero usted tiene ocho comunas importantes que están después de las plazas de peaje. Por lo tanto, contamos autos como si hubieran salido, pero la verdad es que no salieron. No salieron porque fueron a Tiltil, a Lampa, a Colina, a Melipilla, a Curacaví, a María Pinto. En fin, a una serie de comunas que están dentro de la región metropolitana, pero están pasados los peajes. Y por lo tanto, los vehículos que fueron a Colina, a Chicuré o lo que sea. Y este fin de semana se contabilizaron como si hubieran salido, pero la verdad es que no salieron. Los que pasaron el cordón sanitario son muchos menos. Y como usted dice, los retornados, los que tuvieron que volver porque no pudieron acreditar una razón para salir del cordón sanitario, fueron aún menos. Claro, es muy importante ese dato, Intendente. Desde los números uno puede crearse una imagen de que hay muchísimas personas que no están respetando a la autoridad sanitaria, pero más allá de la imagen del taco, hay que entender y quedarse con los que son retornados porque no tienen la justificación para pasar, pero entender también de que hay muchas personas que volvían a su lugar de residencia y que los tacos que se generaban en las plazas de peaje o en los controles sanitarios específicamente era porque se cerraban las pistas. O sea, entender, hay personas que sí tenían justificación, otras que desgraciadamente no, pero ha ido bajando con respecto a lo que se vivió en el fin de semana de Semana Santa. Sí, efectivamente. Y esos 70.000 que cruzaron los peajes de las autopistas que salen o entran a Santiago, la mayoría fueron camiones, o sea, que realizan una actividad importante para el funcionamiento del país porque trasladan carga desde y hacia los puertos, por ejemplo. Entonces, la cantidad de vehículos particulares que salieron fueron bastante pocos y en ese sentido se agradece la colaboración de las personas que no fueron a usar, a utilizar una segunda vivienda. Y en esto, Nicolás, para ser muy explícito, ¿por qué se prohíbe el ir a la segunda vivienda? Porque si yo tengo una casa o un departamento en el Quisco, por ejemplo, y voy con mi familia el fin de semana y tengo que cuarentenarme porque tengo síntomas, lo que hago es colapsar el sistema de salud de esa localidad que está preparado para los habitantes del Quisco durante todo el año, no solamente cuando hay mayor afluencia de público. Y por lo tanto, colapso ese CESFAM o ese consultorio, colapso el hospital de San Antonio, donde voy a terminar seguramente hospitalizado. Entonces, es una medida de protección para las personas que viven en esas localidades. Por eso, principalmente, prohibimos la salida de Santiago durante estos fines de semana largos. Por último, Intendente, hubo denuncias de uso de aeronaves no autorizadas durante el fin de semana para hacer la comparación también, insisto, con lo que sucedió en Semana Santa, que fue criticado justamente por la Intendencia. No hubo. La Dirección General de Aeronáutica Civil cerró el espacio aéreo de manera que ninguna aeronave civil pudo salir o entrar de la región metropolitana, salvo que tuviera el salvoconducto por razones de un funeral o por razones médicas, para salir de la región metropolitana. Se le aplicó exactamente la misma norma que a los automovilistas. Y por lo tanto, no hubo posibilidad de salir para alguna aeronave civil de la región metropolitana. Intendente Felipe Guevara, muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. A usted, Nicolás, que tenga muy buen día. Hasta luego, gracias.